Te lo tengo que decir, porque tú no has dicho nada, ya has defendido eso, ya has dicho que yo he dicho que han escupido, no, me da igual que lo hagan otros, pues cuando lo hagan no hay que decir igual, es impresentable, o sea, eso de que lo hacen otros equipos, pues mal hecho los otros equipos si lo hacen, son unos mal educados, ya me disculpo de ti ante nada, vamos, que coño me voy a disculpar, de qué, discúlpate tú, discúlpate tú ante Kim Domènech, me entiendes, discúlpate tú y ante el resto de compañeros, que coño me voy a disculpar por ti. Hombre, no es que digas, la palabrota te vas a casa, bueno pues me voy, ya está, si quieres que me vaya me voy, pero antes de levantarte, antes que lo pienses, no, no, no me lo pienso, si quieres que me vaya me voy, te digo Ciro, te entiendes, yo digo lo que pienso cada momento, no, no, no me amenaces, no me amenaces porque me voy cuando me dé la gana, ya está, no, no, yo no soy chulo, no soy chulo, la chulería es la tuya, la chulería es la tuya, no me des lesiones de educación, Josep, no me des lesiones de educación, porque tú estás calentado y me he calentado yo muchas veces, no, no, no me callo, no me callo, piénsalo bien, no, no, lo pienso bien, lo pienso bien, tengo dignidad, tengo mucha dignidad, bien, pues ya, los dedos corriendo, no te preocupes. No, Ciro, Ciro, porfa, tranquilo, 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 a ver, estamos donde estamos, eh, pero tranquilo, Ciro, estábamos en el Calderón, aquí estamos, ¿quién ha ganado? El Barça ha ganado, eh, el Barça ha ganado, campeón, enhorabuena el Barça.